La turca, que heral de la turca, como dirige el piso, como en la vieja época, te marca las cámaras, sí, bien la turca, bien Tito Sueldo. Vamos ahora con Javier Romero, el profesor, a leer los diarios. Nos enseñe a leer los diarios, Romero. ¿Cómo andás Tomasito? Tomasito. ¿Cómo le va? Tomasito. Tomasito. ¿Qué pasa con Tomasito? En efecto. Toma la chechona del pico. Bueno. En efecto. Son más de las 10 de la noche, ¿no? Sí, sí, porque si no, están matando las manos. Bueno. ¿A qué pregunta? Vamos a pegar un repaso a las tapas de los diarios de hoy. Sobre todo en el tema que tiene que ver con lo que fue el acto de ayer de la AMIA, donde hubo durísimas críticas a Mauricio Macri. Recordemos algo, digo, para no perder de vista. Macri había puesto como jefe de la policía metropolitana el Filo Palacios, involucrado no solo en el espionaje ilegal, sino en el encubrimiento al atentado de la AMIA, ¿no? Por eso un poco la bronca, o por eso la bronca de los familiares hacia Macri. Va a ir a juicio el Filo Palacios por el encubrimiento. En el momento que lo nominó Macri estaba sospechado. Pero ya había firme sospecha. Bueno, las principales críticas fueron hacia Mauricio Macri. Vamos a ver cómo lo trataron los medios. Hay que decir cómo pudo ir. No puede ir porque no puede caminar por ahí. Lo que hubo, por ejemplo, en el caso de la Nación, digamos, levantar un poco lo que se le planteó a Cristina Fernández de Kirchner. Dijo, bueno, con su presencia no alcanza en un párrafo. Dice, queremos justicia. Y se lo equiparó a lo que pasaba con Macri. Fíjate, críticas a la Casa Rosada y a Macri en el acto por la AMIA. Tapa de la Nación. Vamos a ver otras tapas. Página 12. Dice, la herida abierta también fue a tapa. Dice, criticaron a Macri por el nombramiento de Palacios. Sí. Aclaran la tapa. Vamos a ver otra tapa. Otra nota. El cronista comercial, AMIA, el acto homenaje a las víctimas terminó con polémica. Sergio Bursa y cuestionó a Macri por ocultar la verdad. Sí. Nadie va a notar. El diario de Narváez. Esta es crónica. Recordaron a la víctima de la AMIA. Dice, asistieron al acto Cristina Fernández y varios ministros. Macri, que no estuvo, fue abucheado. Todos aclaran el tema de Mauricio Macri. Bursa y Macri nunca tuvo respeto por los muertos de la AMIA. Vamos a otra nota. Diario Popular, en este caso, el atentado de la AMIA es un crimen de la humanidad. Y también aquí de costado, Bursa y Macri nunca merecerán respeto a la comunidad. Todos destacando las críticas que había a Mauricio Macri. A ver. Clarín. AMIA, reclamos en acto y polémica entre los funcionarios. ¿Vos lees, Clarín? Claro. Es como que no te enteras. ¿Cuáles son las funciones que polemizaron? No, los que polemizaron fueron Bursa y, en todo caso... Que no es funcionario. Que no es funcionario. Es un familiar de una víctima de la AMIA. Fijate, lo lees acá tampoco. El acto por la AMIA terminó con reclamos silbidos y polémica. La foto de Cristina. La foto de Cristina. Cristina escuchó el pedido de justicia de la primera fila también. El problema es que se le regala justicia de Cristina. Y a Macri no aparece mencionado negativamente Macri. La pregunta es, ¿Macri habrá obtenido el 47% de los votos por este grado de protección mediática? Pregunto, te lo pregunto porque no sé. Es una hipótesis, ¿puede ser? Una parte de los votos puede ser por eso, ¿no? Puede ser una hipótesis. Otra parte puede ser la bicicenda también. Un mecanismo de protección muy impresionante. Vos fijate que se criticó en el acto, se criticó a Macri, se criticó a Leachev y a Berman. Se los mencionó fuertemente, ¿no? Sí, y están las notas de ellos, la descarga de ellos, pero no está la crítica. O sea, no está ni la crítica a Macri, ni la crítica a Leachev, ni la crítica a Berman, que fue el primer candidato, digamos. Y la crítica cual era Berman, candidato, de la persona, de alguien que está involucrado en el atentado de la AMIA. Muchas gracias, muchas gracias Javier por hacernos ver estas cosas, en serio te lo digo. Muchas gracias Javier.